¿Qué es la señora Jacobson? Es una funcionaria de muy alto nivel que ya va a dejar ese trabajo porque la han nombrado embajadora en México, en Estados Unidos mexicano, pero no tiene ninguna autoridad moral y respeta los derechos humanos permanentemente a la luz pública y en vivo en el mundo entero. Entonces por eso no queremos que ellos, que le enviemos a nosotros la documentación sobre la expresión evidente del respeto a la libertad de expresión en nuestro país, que se refleja en los medios privados. No le vamos a mandar de los medios públicos, de los medios privados. Se refleja ahí la libertad de expresión, pero no quiero que ella lo lea, no creo que se merece ella tener que hacer una evaluación. No le vamos a pedir que nos evalúe, porque ella lo conoce muy bien, pero que lo envíe a las personas apresadas en Guantánamo que están viviendo un infierno de tortura, de falta de procesos judiciales que corresponden a las sociedades democráticas y a las sociedades supuestamente progresistas del mundo. Ellos que se dicen ser ejemplos de libertades, los adalides de la libertad en el mundo y lamentablemente son los adalides de la violación de los derechos humanos. Por eso preferimos que sean los presos de Guantánamo y si no le llegan a ellos que le lleguen a los familiares de los asesinados por los drones. Eso sí es gravísimo. Esos son ejecuciones extrajudiciales. Uno de los asesinatos, uno de los delitos más, digamos, reconocidos y repudiados por el mundo entero. Además, bueno, sabemos el informe periódico que los países presentamos cuando se trata de eso en Ginebra. Las reuniones, uno de los problemas más graves es cuando hay países que tienen ejecuciones extrajudiciales, pero no como consecuencia de que a un policía se le fue el disparo y mató a un afrodescendiente. No, no. Es como una política de Estado que es mucho más grave todavía. Entonces, por eso preferimos que sean esas personas afectadas por los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales de los Estados Unidos, que sean los que nos digan si esa documentación que nosotros vamos a enviar es una documentación que refleja que hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión en nuestro país. No creemos que la señora Jacobson tenga la autoridad moral para juzgar nuestra libertad de expresión. Bueno, queridos amigos, vamos a preparar el trabajo de la visita del Papa. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, señor Ministro.